hola qué tal guerreras y guerreros de la rec bienvenidos al vídeo 21 al curso de routing y switching huawei nsp en este vídeo te diré todo lo que necesitas saber sobre el protocolo sparring tree mejor conocido como el rstp empecemos el stp asegura una red sin bucle pero tiene una velocidad de convergencia muy lenta si la topología de red cambia con frecuencia las conexiones de red con stp tienden a fallar produciendo una interrupción del servicio por un tiempo prolongado normalmente de 30 a 50 segundos rctp emplea un proceso de propuesta y acuerdo que permite la negociación entre los diferentes enlaces eliminando de manera efectiva el tiempo que tardan los temporizadores basado en la convergencia antes de que ocurra una convergencia de árbol de expansión esta propuesta y acuerdo de rctp tienen a seguir una trayectoria encascada desde el rubric es decir desde el puente raíz a través de la red conmutada esto hace que cada switch aguas abajo aprenda del verdadero puente raíz y de la trayectoria vía con la cual el puente raíz se puede alcanzar hablemos sobre los roles que cumplen cada puerto en una red conmutada con rctp los switches que se configuran con rctp cumplen dos roles de puerto número uno el puerto alternativo que representa una trayectoria redundante hacia el puente raíz este puerto cumple la función de respaldo en caso de que falle la ruta actual hacia el puente raíz número 2 el puerto de respaldo que representa una copia de seguridad para la trayectoria en el segmento lan en una dirección que conduce alejándose del puente raíz con todo esto se puede entender que el puerto de respaldo representa un método para la redundancia al rol del puerto designado de la misma manera como el puerto alternativo representa una redundancia al puerto raíz pasemos a hablar ahora del puerto de borde en una topología rctp qué función cumple el puerto de borde en una red conmutada déjeme decirte que en rctp un puerto designado en el borde de la red se denomina puerto de borde o perimetral este puerto se conecta directamente a un terminal o dispositivo final y no se conecta a ningún otro dispositivo de red un puerto de borde o perimetral no recibe las configuraciones de pd lo que lo lleva a no participar en el cálculo rctp una vez pd es una unidad de datos de protocolo y si no sabes lo que es su configuración sigue en este vídeo que en un momento te lo diré el puerto de borde puede cambiar de un estado inhabilitado a un estado de reenvío sin ningún retraso si un puerto de borde recibe una configuración de pd falsa de algún atacante de la red dicho puerto se priva de los atributos de puerto de borde y se convierte en un puerto de stp común lo que provocaría un cálculo de stp causando un aleteo en la red pero este tipo de falla la podemos evitar y más adelante te diré cómo quiero aclarar que la palabra aleteo es para hacer referencia de que se trata de un parpadeo en la red una paralización de la red que un corto tiempo también lo podemos denominar como un fliqueo los estados de puerto de rctp se simplifican en tres tipos estos estados de puertos se basan en si un puerto reenvía tráfico o aprende direcciones mac se considera que un puerto está en estado de descarte cuando no reenvía tráfico y tampoco aprende direcciones mac se dice que un puerto está en estado de aprendizaje cuando no reenvía tráfico pero si aprende las direcciones mac un puerto en estado de reenvío es aquel que reenvía tráfico y también aprende direcciones mac el formato de bp de un que se utiliza en stp es el mismo en rstp sólo con algunos cambios para que tú puedas distinguir entre un stp vp de un y una bp de un árbol de expansión rápido mejor conocida como rst vp de un te mencionaré cómo diferenciarlo la bp de configuración de stp se define con el dígito de hexadecimal 0 mientras que la bp de notificación de cambio de topología mejor conocida como la bp de un tcn se define con el dígito 128 en hexadecimal ahora el rst vp de un se diferencia en usar el valor de tipo bp de un 2 en hexadecimal esto dentro del campo flash de la rst vp de un el rst vp de un adoptado estos campos para nuevos parámetros estos incluyen indicadores que indican la propuesta y el proceso de acuerdo empleado por rst p para una convergencia rápida también se utiliza para el rol de puerto y el estado de puerto en el stp después que la red se vuelve estable el puente raíz envía la configuración de pedido a un intervalo fijado por el temporizador hello este dispositivo puente no raíz no envía la configuración de pedido hasta que reciba la configuración de pedido enviada del dispositivo ascendente es decir del puente raíz esto hace que el cálculo stp consuma mucho tiempo en rst p después de que la topología se vuelve estable un dispositivo puente no raíz envía la configuración de pedido en los intervalos de saludo sin importar si ha recibido la configuración de pedido enviada del puente raíz tales operaciones se implementan en cada dispositivo de forma independiente la convergencia de rst p sigue algunos de los principios básicos del stp principalmente al inicio todos los switches se consideran puente raíz cuando hablamos del inicio me refiero a cuando se enciende el equipo éste se levanta pensando que es el puente raíz esto hace que él asigne cada interfaz de puerto con un papel de puerto designado con esto podemos entender que un puerto un puente raíz por lo general todos sus puertos son designados esta es una de las maneras de distinguir en realidad cuál es el puente raíz sin embargo el estado de puerto se fija en un estado de descarte hasta que el switch en ambos extremos pueda confirmar el estado del link el estado de descarte mientras se establece la convergencia después de esto pasa inmediatamente a ser un puerto designado decía que el inicio es decir cuando encendemos cada switch este se proclama como un puente raíz ya que se levanta en un sueño pensando que él es el rey es decir que él es el puente raíz esto hace que negocia los estados de puertos para un segmento lan generando la rst bp de un con el de la propuesta fijado en el campo de bandera cuando un puerto recibe una rst bp de un del puerto designado ascendente el puerto compara el rst bp de un recibido con su propia rst bp de un si su propia rst bp de un es superior al recibido el puerto descarta el rst bp de un recibido y responde inmediatamente al dispositivo en el otro extremo del enlace con su propia rst bp de un que incluye un bit de propuesta establecido en stp los temporizadores de sincronización tienen un papel fundamental en este proceso sin embargo en el rst p esto no juega un papel importante en el proceso de sincronización esto es administrado por la implementación de un proceso de sincronización que determina que después de la recepción de una bp de un superior que contiene el bit de propuesta el switcher receptor debe establecer todos los puertos designados agua abajo como descarte como parte del proceso de sincronización si el puerto descendente es un puerto perimetral o alternativo el estado de puerto permanece sin alteraciones en este ejemplo se demuestra la trans la transición temporal del puerto designado en el segmento lan descendente a un estado de descarte y por lo tanto bloquea cualquier reenvío de trama durante la propuesta ascendente y el proceso de acuerdo cabe mencionar que los puertos se colocan en estado de descarte cuando se está estableciendo el proceso de propuesta y acuerdo la transición confirmada del puerto designado río abajo a un estado de descarte permite que un rst bp de un sea enviado en respuesta a una propuesta enviada por el switch ascendente durante esta etapa se ha determinado que el rol de puerto de la interfaz es el puerto raíz y por lo tanto el indicador de acuerdo y el rol de puerto de raíz se establece en un campo flash de la rst bp de un que se devuelve en respuesta a la propuesta durante la etapa final de la propuesta y del proceso de acuerdo el rst bp de un que contiene el vic de acuerdo es recibido por el switch ascendente permitiendo que el puerto designado pase inmediatamente de un estado de descarte a un estado de reenvío después de esto los segmentos lan descendente comenzarán a negociar los roles de puerto en las interfaces usando la misma propuesta y el mismo proceso de acuerdo en rst p si un puerto no recibe la configuración enviada del dispositivo ascendente por tres intervalos consecutivos de saludos la comunicación entre el dispositivo local y su par se considera en falla haciendo que la propuesta y el proceso de acuerdo sean inicializados para descubrir los roles de puerto para el segmento lan ya con esto pueden entender que el proceso de sincronización de la propuesta y acuerdo se establece para determinar los roles de puerto en este ejemplo el switch a y el switch se detectará la falla del link inmediatamente y vaciarán las entradas direcciones más para los puertos conectados con ese link después de esto una rst bp de un comenzará a negociar los estados de puertos como parte del proceso de propuesta y acuerdo tras el cual se producirá una notificación de cambio de topología junto con el reenvío de la rst bp de un que contiene el acuerdo esta trama rst bp de un tendrá el big de acuerdo y también el big tc es decir cambio de topología fijado a uno para informar a los switches ascendente la necesidad de vaciar sus entradas más en todas las interfaces de puerto excepto la interfaz de puerto en la cual se está recibiendo el rst bp de un el viste se cabe mencionar que significa cambio de topología se fijará en el rst bp de un enviado periódicamente y se remitirá en sentido ascendente durante un período equivalente a un tiempo de relau es decir de saludo equivalente a un segundo durante el cual todas las interfaces son vaciadas y se procederá a volver a poblar las entradas más basadas en la nueva topología rst bp es posible la implementación de stp dentro de una red conmutada con rst bp sin embargo las limitaciones de stp pueden llegar a estar presente dentro de la red esto hace que los beneficios de rst bp no sean del todo posibles por ejemplo stp requiere de hasta 50 segundos para establecer una convergencia completa con esto los beneficios de convergencia instantánea de rst bp ya no son aplicados para configurar un switch a que trabaje en modo rst bp simplemente aplica en la vista del sistema el siguiente comando para verificar la configuración y el estado del rst bp lo puedes hacer aplicando en la vista del sistema el siguiente comando espero que esta información les sea de mucha utilidad y nos vemos en el próximo vídeo chao